Juan B.C. 1, Esca, ¿dónde está Esca? 2, Martín Volpe, 3, Rafa Carrascosa, 4, el presente, bien, Diego Gutiérrez, 5, Diego Gutiérrez, ¿dónde está? Bueno, sexto, Sebastián Ambassi, séptimo, Lipe, octavo, Roberto Olcina, noveno, Daniel, décimo, Fisabot, once, Damián Ávila, doce, Gonzalo G., trece, Joaquín Sorianelo, catorce, mitos, en una charla que no tiene nada que ver, quince, Nahuel y Diego, dieciséis, Nahuel y Diego, en otra charla que al parecer tampoco tiene nada que ver. Gracias.